Javier Hernández en contadas ocasiones habla sobre temas personales, pero en este momento de su carrera abrió sus sentimientos y reveló el motivo de la separación con la modelo Sarah Cohen. El chicharito fue autocrítico y se culpó solamente a él del doloroso rompimiento. No era el mejor socio que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser, admitió el futbolista durante una entrevista con el portal The Ranger, y donde añadió que no era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser. Es así como Hernández Balcázar termina con todos los rumores sobre la separación con la modelo australiana, entre las que se especuló una supuesta infidelidad. Ahora el mexicano vive uno de sus mejores momentos en la MLS y de a poco va superando su situación personal. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.